Que el profe Ortega es un tipo concienzudo no es difícil de intuir. Todo lo piensa, todo lo medita, todo lo importa, todo lo controla. A Godín le gustaba el césped. ¡Eh! Muy bien el césped. Muy bien. Está muy bien el césped. Hasta el descanso, cuando el Eganés solo riega la mitad del campo en la que ataca. Y ahí, el profe se da cuenta. Lo estás viendo, ¿no? No, 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 no. Hay que regar acá. Hay que regar acá. Allí solo no. Acá. Lo estás viendo. Dígales algo, carajo. ¿Por qué no podemos jugar así? ¿Qué vergüenza es esta? ¿Qué es esto? ¿Esto es el fair play? ¿Es tu competencia? Mientras el profe va y viene desesperado, Caminero también protesta. Hasta que por fin se hizo el agua. Que duró 15 segundos. Menos que una tormenta de verano. Y al profe le tocó descargar con el cholo. Pero, ¿qué le vas a contar a él del otro fútbol? Perdona, ¿qué ha pasado con el riego al descanso? ¿Qué ha pasado? Nada, ¿qué va a pasar? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!